La saludan. Buenos días para vos, Vanessa, para Jorge y para quien nos escucha. Buenos días, estamos haciendo todo de esta mañana temprano, pero para nosotros no es un buen día, ¿no? Es un día triste, realmente. Exacto. Mirna, hay muchos casos en empleados del comercio local, ¿qué acciones piden ustedes que se incrementen en este sentido? Bueno, nosotros hasta el momento ya tenemos detectado alrededor de 20, entre 18 a 20 casos, todavía nos quedan confirmar algunos. Hasta que no nos confirmen, inclusive pedimos que nos envíen el resultado del hisopado COVID positivo, tomamos hasta esa precaución, ¿no? Para hablar sobre concreto y notar que el rumor no sea un rumor, sino que sea una realidad. Así que, bueno, esta mañana temprano se comunicaron conmigo porque esta persona que falleció del sexo masculino, que falleció en la madrugada, es socia del sindicato. Dentro de la cuota que paga un empleado de comercio del sindicato está el servicio de sepelio y también está el servicio fúnebre, digamos, e inclusive se le entrega un lugar en el cementerio. Entonces, normalmente muchas veces esto no es lindo de decir y es un beneficio más que tiene el empleado de comercio cuando se hace socio de nuestro sindicato, pero como siempre uno trata de pasar cosas más, digamos, que son parte de la vida, que es la muerte también, yo siempre digo que es el último acto de la vida, ¿no es cierto? Pero siempre pasamos la otra información y esto muchas veces no lo comunicamos. Pero en este momento significa tranquilidad para su familia, sabiendo que el sindicato va a estar junto a ellos también en este difícil momento que ellos están atravesando. Mirna, ¿se sabía si esta persona tenía alguna enfermedad preexistente? No, porque nos llama la atención los jóvenes, claro, la edad, cuando, bueno, generalmente se dice que esta enfermedad afecta más a adultos mayores, sobre todo teniendo en cuenta las edades de los fallecidos aquí en San Juan. No puedo decir concretamente que él tenía comorbilidades, sí puedo decir que él era una persona rellenita, por lo menos así los recuerdo yo de cuando estuve hablando hace mucho tiempo con él. No sé cómo estaría él en la actualidad, pero lo único que puedo decir es eso, creo que todos suponemos lo mismo, que él tiene que haber tenido otras enfermedades, o a lo mejor fumaba, la verdad que no sé, no sé si dijera algo estaría mintiendo. Pero bueno, suponemos lo mismo, por lo que se produjo, bueno, el deceso de él, la muerte de él, es lo que nos lleva a pensar, siendo tan joven, tiene que haber tenido otras comorbilidades que han llevado al compromiso de su salud en forma total. Bien. ¿Y se sabe dónde se contagió, por ejemplo, este empleado, Mirna? Si fue en el lugar de trabajo. No, de ahí no tenemos todavía la confirmación de algún COVID, de otro COVID positivo. Sí, había una empleada que tenía síntomas, pero no nos han comunicado de que haya sido COVID positivo. Sí hemos tenido en otros lugares la confirmación, así que por eso se ha aumentado el número entre 18 a 20, quedan ahí a confirmar que podemos llegar a 20, si no serían 18 los casos que tenemos en este momento. Todos ellos están resguardados, no han necesitado internación, se trata de gente joven que no ha tenido la necesidad ni están comprometidos otros órganos o algo más. Entonces están pasando la enfermedad, cursando la enfermedad en su domicilio con los resguardos correspondientes. Mirna, sabemos que la semana pasada este local comercial había sido desinfectado. ¿Van a pedir nuevas infecciones local o van a, digamos, los negocios en general, van a pedir eso? Y bueno, creo que lo adecuado sería a lo mejor realizar una desinfección, aunque no tengan casos, ¿no? Bueno, nosotros, es más, lo estuve conversando más temprano con el secretario de Seguridad e Higiene y él me sugería y bueno, lo vamos a llevar a cabo. Nosotros en el sindicato y en la farmacia nuestra, ustedes saben que hay permanentemente presencia de diferentes personas, diferentes empleados de comercio y diferentes jubilados, que siempre es la franca que está más dispuesta. Así que, bueno, ya decidimos realizar una desinfección, aunque no hemos tenido ningún caso, gracias a Dios, hasta el momento. Vamos a realizarlo como un medio de precaución por la cantidad de personas que circulan dentro de lo que es nuestro sindicato y nuestra farmacia. Sería bueno que muchos empresarios nos imiten en esto, sobre todo en aquellos comercios que son pequeños, donde hay una mayor exposición para los empleados, para los encargados, los gerentes y los mismos dueños que muchas veces están en modo presente ahí en su negocio. Sería una buena modalidad hacerlo. No sé cuánto tiempo sería lo prudente, pero por lo menos iniciar ahora en estos tiempos que sabemos que se ha empezado a extender esto del COVID en el comercio. Bien. De los contagiados, bueno, que usted tiene reseña, Mirna, de trabajadores del comercio, ¿han sido contactos estrechos entre ellos también o son casos esporádicos en diferentes firmas? Bueno, los contactos estrechos se han trabajado con ellos justamente como contactos estrechos, por lo que inmediatamente se han tenido que ir a su casa y están llevando este tiempo, transitando ese tiempo de resguardo. Algunos están en 14 días y otros están en 7 días y otros están prácticamente culminando de acuerdo a la situación de cada uno. Hay otros que están esperando a que les realicen el hisopado, que va a ser por estos días, por el día de hoy inclusive algunos, y de acuerdo a eso siguen sin ir a trabajar hasta que le den el resultado, porque hay visto que cuando son contactos estrechos y normalmente le hacen el hisopado. Así que bueno, estamos esperando que le realicen y en otros casos la respuesta para saber en cuánto más se puede llegar a engrosar esta lista o si la seguimos manteniendo la misma cantidad. Mirna, han tenido problemas este fin de semana, sabíamos que ayer el Día de la Madre la venta había sido importante, o al menos el número de gente en la peatonal. ¿Tuvieron algún problema? ¿La gente estaba tomando conciencia de esto? No, lo que observé con gran agrado el sábado, que pude hacer después de las 14 horas, pude dar un recorrido, y antes de las 21, que la mayoría, a pesar de que tenían la posibilidad, porque así lo había decidido la Cámara, nosotros a eso no lo aprobábamos, de poder atender de las 9 de la mañana a las 21, 12 horas de corrido, y les pude asegurar que hubo una empresa, que los empleados, que los pocos que permanecieron abiertas, hubo como un 98% de que cerraron al mediodía las 13 y recién abrieron después de las 17, lo cual cuando salí a las 14 a realizar el recorrido, la verdad que lo vi con mucho agrado, porque eso significa que nos cuidan, y si bien están priorizando la venta, priorizan mucho más nuestra salud y es muy importante. Así que bueno, cerca de las 21 volví a recorrer, y vi también que la misma empresa que estaban a las 14 abiertos, seguían todavía abiertas, faltaban 2 o 3 minutos para poder cerrar. Así que creo que la mayoría fue consciente de los empresarios y decidieron cerrar esas 4 horas, aparte durante la semana en cada radio que había tenido la oportunidad de salir, había dicho que me parecía incoherente, que no quisieran abrir o dijeran que hacía calor ahora en el verano o que estábamos en primavera, pero tenemos temperaturas elevadas por ahí algunos días, que trabajaran de corrido. ¿Y qué quería decir? Que como a ellos les interesaba o para ellos tenían la posibilidad de una mayor venta y no les interesaba el calor. Entonces bueno, creo que eso también fue dando, haciéndoles tomar conciencia, en realidad trato de eso, ¿no? Que tomen conciencia de que somos personas y necesitamos descansar, que ya estamos todos demasiado estresados durante estos 7 meses que nos hemos venido cuidando y en estos días tenemos que extremar las precauciones y cuidarnos. Entonces eso también como personas, como hombres y mujeres, nos hace sentir bien ese cariño que nos dan al decirnos que nos quedemos esas 4 horas en la casa y no tener que estar trabajando toda esa hora de más. Bien, Mirna. Bueno, le agradecemos la comunicación con Sonda Noticias y vamos a seguir expectantes de toda esta situación que también afecta a los empleados mercantiles, ¿no? Sí. Muchas gracias, Mirna. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amables. Buenos días. Buenos días. Gracias, Mirna. Allí entonces la secretaria del Sindicato de Empleados de Comercio, secretaria general...